¡Suscríbete! 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 La familia Cajarillo, a la misa amigas de Ayacucho Esta chica me pasó, esta chica me miró enamorada Esa chica me pasó, esa chica me miró ilusionada Enamorada, oh ilusionada Enamorada, oh ilusionada Esa chica me pasó, esa chica me miró enamorada Esa chica me pasó, esa chica me miró ilusionada Ilusionada Enamorada, oh ilusionada Enamorada, oh ilusionada 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 Y uno y dos Enamorada, oh, oh, ilusionada Enamorada, oh, oh, ilusionada ¿Qué tal es el sexto? ¡Ahí! ¡Ahí!